¡Habla retornable! Oye, ¿dónde has estado? Ahí, salvando al planeta ¿Salvando al planeta? Obvio, si cada vez que nos usan ¡Cuidamos el medio ambiente! Lleva tus retornables a la bodega Así rebusas tus botellas, cuidas el medio ambiente y paras solo por el contenido Kikakola, el sabor que nos hace únicos Cuando te excedes todos los planes del día desaparecen Disfruta más tus fines de semana Tío Tan Plus es el suplemento vitamínico que ayuda a proteger tu vida frente al consumo de alcohol Tío Tan Plus, ayudar a proteger tu vida es nuestro trabajo ¿Por qué uso Tío Nacho Clarante? Porque es robia robia no soy Sé que la montanilla clara me la enseño a mi madre Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico Sé que nunca voy a ser robia pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con el... Tío Nacho Clarante, el ritmo de la jalea real ¡Así que no voy a lanzar! ¿Eso es el convivencio aquí o...? No, no voy a dar mi cabello sí Pero... ¿Ya habrá pedido que me traigo a hacer? Yo lo sé ¿Y si vos me dices que tengo una conferencia de su celular o un cajero? Dile adiós al uno Con efectivos móviles podrás enviar dinero para que lo retiren del cajero con una clave y sin necesidad de una tarjeta BBVA Continental está en su celular y en la web BBVA Continental Creando oportunidades ¡Gracias! ¡Gracias!